Integrantes de la nueva organización de profesionales, estudiantes, migrantes, indígenas y campesinos de San Miguel Quexaltepec, Mije, exigen al gobierno federal y estatal apoyos económicos urgentes debido a la grave crisis que enfrentan en el campo de esta región y al desinterés de sus autoridades municipales por gestionar apoyos. Indicaron que la siembra, cosecha y venta de café como principal actividad productiva disminuyeron desde el 2013 debido a una plaga que está atacando sus plantas. Es que también nos escuche el gobierno federal y estatal para que nos apoye económicamente. Ahorita nuestra familia y nosotros como cabeza de la familia estamos pensando bastante y no nos deja descansar en la mente con qué vamos a mantener nuestra familia. Nuestros hijos se están yendo de la escuela a veces se enferman y nosotros como papá a veces también nos enfermamos. La enfermedad así está padeciendo también a nuestro cafetal como a nosotros. Nosotros a veces nos enfermamos pero no preguntan la enfermedad si tienes la ventanilla abierta o no. Igual nuestro cafetal cuando ahorita estamos preocupados cuando solicitamos apoyos. Solicitan la intervención inmediata de especialistas para determinar si es la roya o la broca que está matando sus cafetales. 10.000 productores de dicho municipio ya no siembran 30.000 hectáreas de café y más de 10.000 habitantes viven una situación cada vez más difícil al no tener ingresos por la venta de este producto. Informaron que ya han solicitado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que fumiguen por tierra y aire la zona cafetalera para combatir la plaga pero todavía no han tenido respuesta. Igualmente no pueden obtener los apoyos que otorga el programa en concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura porque las ventanillas se encuentran cerradas por exceder la demanda que se tenía contemplada. Les piden concursar en el ejercicio presupuestal 2017. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión Liliana Velasco.